Mire compa, cómo están los árboles, llenos de almendra. Esta almendra ya se quedó aquí, hay muchísima. Aquí puede llenar uno de un costalillo. Sí se ve, ¿no? Mire toda la que hay tirada ahí. No sé si se alcanza a ver toda la que está tirada. Mire, así es, Mire compa. Así viene seca y esta almendra toda está buena. Mire, watch. Mire, viene adentro, Mire. Aquí llena uno de unos costalillos. Todo aquí, Mire, toda, 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 toda. Esa almendra y todavía está buena. Un tiradero que hay. Nomás que ahorita está regando, Mire. Aquí sale uno a andar en la moto, en bicicleta, viene a todo lado. Mire, ahorita los están regando porque les hace falta... Pero ya el viernes se viene, se viene el agua.